¿Qué detona un trastorno bipolar? Ah, bueno, ya hablando es profeso, el trastorno bipolar, bueno, en teoría es un trastorno que no es hereditario. ¿No? Solamente hay cierta predisposición genética a que puedas cursarlo. Por si no, sería terrible. Si mi abuelo era bipolar, pues... Sí, 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 yo entonces a fuerza mi papá y yo... No, no hay de otra. ¿Puede ser otro trastorno mental a raíz de que, no sé, el papá, el abuelo haya tenido trastorno bipolar y en vez de tener, heredar esa predisposición genética, tenga otra enfermedad, esquizofrenia, border, etcétera? Sí, y es maravilloso lo que preguntas, porque así ocurre. Probablemente el abuelo era esquizofrénico, en la siguiente generación no pasó nada y dice uno, ya le hicimos. Sí, sí, sí. Y de pronto un nieto salió adicto. Y diría uno, ¿pero qué tiene que ver? Solamente hay múltiples genes, les llamamos polimorfismos, que me confieren una vulnerabilidad para que en algún momento de la vida, dadas las circunstancias medioambientales, interactuando con mis genes, eso le llamamos epigenética, haga que se desarrolle esa enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.